periodística y vamos a hablar de Boca, no de fudo, sino de la cuestión judicial porque hay novedades. Maxi, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? A ver, tercer juez. Abrevaya, Romero. Sí. Y ahora, ahí lo tenés. Sí, sí. A tus espaldas, Sebastián Font es el juez designado, está en el tribunal número 36 para llevar a cabo y hacerse cargo de la investigación por denuncias de un padrón fraudulento que tiene parada las elecciones en Boca. Ahora, bueno, ¿te nombré tres jueces? Sí. Bueno, mañana te nombro el cuarto. No tengas dudas, ¿eh? Se van a ir apartando. Y se van a ir apartando, sobre todo porque ya salió a la luz, ¿sí? La cuenta de Twitter de este juez que es hincha de River y antimacri total. Por ende, desde el otro lado van a salir a recusar seguramente la presencia de este juez. Esto va a ser una batalla ida y vuelta todos los días en el juzgado esperando que la Cámara de Apelaciones en algún momento tome una decisión. Pero la Cámara de Apelaciones seguramente, con sus tiempos, no va a tomar ninguna hasta que no esté resuelta quien es el juez. No, claro. Bueno, son todas situaciones que se van dando dentro de esta caótica elección que se está dando en Boca. Pero igual, recordemos, lo hablamos ayer y lo volvemos a decir hoy por si alguno que no escuchó está desprevenido. Pasó en Independiente, pasó en San Lorenzo, pasó en Vélez y ahora está pasando en Boca y en todas las elecciones que se están dando en los clubes del fútbol argentino. Lo cierto es que para las 6 de la tarde en el día de hoy convocan a una conferencia de prensa Ibarra, Macri, la fórmula opositora. Veremos qué tienen para decir, pero por ahora las elecciones siguen estando más stand-by que nunca. Si están convocando una conferencia de prensa porque algo tienen para decir, hay que estar muy atentos a lo que digan tanto Ibarra como Macri hoy. Hay que esperar y esperar a ver si la cámara de alguna vez por todas resuelve y si finalmente esta causa tiene un juez firme y que quede firme.